Los diseñadores capitalinos Bettina Speed y Cristian Colorado enseñaron sus más recientes colecciones en la pasarela inicial del Cali Expo Show 2018. La apertura de esta pasarela incluyó una calle de honor de los cadetes que cursan tercer año y que conforman el grupo de halcones negros en la Escuela Militar de Aviación. Está inspirada en la pasión por volar, en toda la aviación deportiva desde 1903 cuando se inventaron las primeras avionetas. A través de sus estampados cuenta una historia llena de descubrimientos y aventuras alrededor de la aviación antigua. Oberoles de aviación pero más femeninos, con botas amplias, mezcladas con prendas suaves, como blusas, con mangas más gigantadas. Los caleños podrán disfrutar de diferentes pasarelas y con los más prestigiosos diseñadores. Soy Lina Vera para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región.